El Poder Judicial de Perú ha anunciado que el expresidente Alejandro Toledo ha sido condenado a 20 años y 6 meses de cárcel tras hallar lo culpable de la Comisión de los Delitos de Colusión y Blanqueo de Dinero en el marco del caso Interoceánica Sur, tramos 2 y 3 que une Perú con Brasil. Se le impone 242 días multa que serán calculados de acuerdo a su ingreso diario, esto por mandato legal. Y también se le impone 3 años de inhabilitación prevista en el artículo 36.2 consistente en la incapacidad de optar por un cargo público, en suma se le impone 20 años 6 meses de pena privativa de libertad. Así lo ha comunicado el Poder Judicial de Perú, que ha confirmado que Toledo aceptó sobornos de 35 millones de euros para la licitación de la construcción de los tramos 2 y 3 de la carretera interoceánica, causando perjuicio al Estado. En un adelanto del fallo, se ha resuelto imponer 9 años de prisión por el delito de colusión y 11 años y 6 meses por el delito de lavado de activos, además de una indemnización por reparación civil de 1.375 millones de soles peruanos, unos 338 millones de euros y 463 millones de dólares y una inhabilitación de la función pública por tres años. Con esta sentencia, Alejandro Toledo se convierte en el primer expresidente de Perú en ser setenciado por la operación Lava Jato, que estalló en Brasil y que implicó a la constructora Odebrecht en una red internacional con la que había instaurado la corrupción a nivel institucional en más de una decena de países de América Latina.